Géminis, Géminis es el signo que sigue. Géminis es tu opuesto de Sagitario, porque tú eres del 20, tendríamos que pensar a alguien del 13 de junio. Entonces, Géminis... O sea, no me llevo con un Géminis. Sí, porque esos viajan, tú viajas. Géminis es, fíjate, a veces inquieto, libre, un poco infantil, una persona... Aventureros, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Nerviosos, hiperdinámicos. Y entonces Géminis tiene que saber trabajar su madurez, porque luego a veces se pasan de listos hacia las demás personas. Ahora, vámonos acá. ¿Qué?